Hace cinco años perdimos, todos, perdimos amigos, perdimos familia y una parte de nosotros. Es la oportunidad de recuperar todo. Tienen sus equipos y sus misiones. Consigan las gemas y tráiganlas. Solo un viaje por persona, no cometan errores. No hay otro intento. La mayoría vamos a un lugar que conocemos, pero no significa que sepamos qué nos espera. Cuidado, protéjanse entre ustedes. Esta es la pelea de nuestras vidas y vamos a ganar. Daremos lo que sea. ¡Vengadores! Unidos. ¡No! 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 Gracias por ver el video.